Sonido underground, hardcore flavor, rimas blancas, los Santos Music, Joel de Gale Beat Estamos en el infierno, perdés, acusionamos cuerdo, sentimos los hitter, boobas natural, yo me conservo Revienta el vuelo, brother, que llegamos de aquí de golpe, justo, justo para este toque Maldita nuestra vida, me hace que su cuerpo se destroce, que lo siente y que lo pose Bien piloso, bien piloso, vacilando por los socios Nada, nada de ociosos y tampoco bandos de morosos, en el momento le está brinando Todos los malos son para un lado, el infierno está brotando, siéntete y afortunado Quema, quema, sí que quema, este tema hasta que suena, quema, quema, sí que quema, este tema hasta que suena No estamos aquí con penas y tampoco por las nuevas, siento el rap pesado De nacido le gusta para un lado, que llegó todo volado Cuéntame cómo te sientes vacilando, todo está bien, te atende, brotó, tipo fuerte Saliendo de la oscuridad, de mi teme, de mi teme Contra nosotros no pueden, estamos en otro level, saliendo de la oscuridad, de mi teme, de mi teme Funky Crazy Rap, Funky, Funky Crazy Rap, en todo lo que yo tengo check up people underground Estamos aquí del infierno, pre enemigo supply natural, yo me conservo Estamos aquí del infierno, pre enemigo natural, yo me conservo Estamos en el infierno, en esas cosas ramos cuerdo Sientemos los hitters, boom, a natural, yo me conservo Con permiso es lo que hay, sienten todos mis rabies No, 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 no pueden parar Mil nostrejas me dicen mal, me sorprende este freestyle De lo profundo de esta ciudad, mil letras, dos cantidades Disfruta de esta rima, aquí dentro hay el iray Y esta puta anhelada, yo te siento lástima Quemado fui de calidad, una noche de luna llena Brindaremos nuestra amistad Los 80, los 90, son los rimas que te oyen De la poesía de buena leva, en el rap que te momentan A la especie que te conectan, desde Marte hasta Júpiter Y fuera del planeta, valemos más truqueta Pues tenemos la receta, repartiendo al planeta Este virus que te inveta, este virus impreparado Son los sueños más gustados de esta noche que te presenta Acresivos como tormenta, como Zeus se alimenta Funky Crazy Rap, Funky, 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 Crazy Rap En todo lo que yo tengo, check a people underground Funky Crazy Rap, Funky Funky Crazy Rap En todo lo que yo tengo, check up people underground Funky Crazy Rap, Funky Funky Crazy Rap En todo lo que yo tengo, check up people underground Funky Crazy Rap, Funky Funky Crazy Rap En todo lo que yo tengo, check up people underground Yau, yau Darima Viva Joel en el beat Los Santos Music Gracias por ver el video.